El tiempo que pasó Se lo llevó la vida Solo queda tu aroma Con la cama extendida Recuerdos se apoderan de mi mente Un vaso con tequila caliente Y el dolor os haciendo compañía Y yo que no pensaba que dolía ¿A dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde sabes como aquella esperanza De que vuelvas? Y es que solo el sabor Que tus besos me llegan Y lo que sucedió Que a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste en verdad No tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós? Si ya no volverás Aquí te esperaré Si piensas regresar Y esto se va a la verdad Chiquitita Algo de Fernanda García Ahí disculpen los errores Chiquitita 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 ¿A dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se espumó aquella esperanza De que vuelvas? Y es que solo el sabor Y es que solo el sabor De tus besos me llegan Y lo que sucedió Que a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste En verdad No tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós? Si ya no volverás Aquí te esperaré Si piensas regresar